En primer lugar, quiero dar la bienvenida, como siempre, a los papás, abuelos y abuelas que vienen aquí a acompañar a los niños en este día. Un año más, el día 3 de mayo, celebramos el Día de la Cruz, y es el día de nuestro colegio. Y nosotros sabemos que, como somos un colegio innovador, pero sabemos también la importancia de mantener las tradiciones. Y esta es una tradición que nos gusta mantener, y de hecho, cuando nos cambiamos de colegio, que ya no estábamos tan cerca de la otra cruz, seguimos haciendo este acto tan sencillo, emotivo, pero que nos gusta tanto. Cuando pensaba lo que iba a decir, la verdad es que me puse a leer, a releer un poco las poesías que han hecho los niños, algunas de las que van a leer aquí y otras que no, que se han expuesto, están por los pasillos, y me di cuenta de que en verdad no es solamente venir aquí a traer flores, que es un acto especial. Ellos lo viven, lo expresan en las poesías, diciendo, o lo expresáis en las poesías, habláis de que vais a comprar los ramos con la mamá, con el papá, o que vais a acogerlos con los abuelos, que los ponéis en un básico con agua, para luego que se mantenga, para traerlos al día siguiente, habláis de los comidas que queda la cruz con las flores, lo bien que huelen, decir cosas positivas. También habláis de los orgullosos que estáis de estar en el colegio, de los amigos, de los compañeros que tenéis. Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho leer esas cosas, creo que de verdad es un día especial. No quiero alargarme mucho, con lo cual os voy a explicar un poco en qué va a consistir el acto, que será, aquí están preparados un niño por cada clase, para leer una poesía escogida entre todas las que habéis hecho. Y luego, mientras que van leyendo, bueno, primero pasarán los pequeñitos, los de infantil, que no van a leer, pasarán a dejar las flores. Y luego, mientras que lee el niño de primero, pues pasarán a la clase de primero, y así sucesivamente. Y cuando termine, pues la Lampa ha preparado un pequeño refrigerio, que es una torta de pimiento molido, que también habláis de ella en las poesías, o sea que eso se os queda claro, se os mantiene. Y ya está, sin más, paso a... Ah, bueno, quiero dar las gracias a los maestros, que se esfuerzan siempre en todas las actividades que hacemos en el colegio, y ponen toda su visión. A los niños, que habéis hecho el esfuerzo también de hacer las poesías, de recordarles a los papás y a las mamás que os preparan el rango de flores, y a los papás y las mamás, y a los abuelos, y a todos los que se han implicado, por colaborar. Y a Lampa, por el esfuerzo también a la hora de organizar la cruz, comprar las tortas, y luego también se encargan de llevar las flores que hay aquí voluntariamente, porque aquí la cruz no aguanta mucho tiempo, y entonces la llevan a la antigua cruz, bueno, a la cruz, al paraje de la cruz de la misión, para que quede bonito. Así que pasamos ya a recoger las flores de los más pequeñitos. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 Bueno, tenemos ahora a Mario, Mario le llama un poquito ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!